Mírate, 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 pero mírate bien Canta y no llores, Julián del Castillo Ya me di cuenta de tus mentiras y tu falsedad ¿Qué te has creído? ¿Que soy de palo? ¿O soy de piedra que puedes triturar? Mejor ya vete, si es lo que quieres, pero vete ya Porque ya no aguanto este duro tormento, mejor vete ya Mírate, 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 pero mírate bien Llévate, llévate todo, no, no Quiero volverte a ver, sabías hacer tus cosas sin que yo sospechara Pero te descubrí, pues yo si te notaba Algunas veces raras, otras veces intensas Y aquí es donde comprendo tu rabia y tu pereza Mírate, 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 pero mírate bien Llévate, llévate todo, no, no Quiero volverte a ver Sabías hacer tus cosas sin que yo sospechara Pero te descubrí, pues yo si te notaba Algunas veces raras, otras veces intensas Y aquí es donde comprendo tu rabia y tu pereza Mírate, 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 pero... Mírate bien Llévate, llévate todo, no, no Quiero volverte a ver Vete ya Vete, vete No vuelvas por favor Vete ya Vete Vete Jugaste con mi amor Mírate, mírate, mírate Vete 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 Gracias.